Con la consigna de sumar de A3, los Diablos Rojos reciben a unas aliciadas chivas en duelo de la jornada 10 de la apertura 2023 de la Liga MX. Con la necesidad de sumar de A3 para acercarse a puestos de clasificación, los Diablos Rojos del Toluca encaran el partido de la jornada 10 de la apertura 2023 de la Liga MX, decididos a hacer pesar la caza. Ante un conjunto de chivas del Guadalajara que acumula 5 partidos sin victoria en la presente campaña, Toluca llega a este encuentro tras haber empatado 1-1 contra las Águilas del América. En casa, tras haberse complicado la primera mitad del torneo, el cuadro dirigido por Ignacio Ambris marcha en la posición 9 con 13 puntos. Las distancias son muy cortas con los punteros en el presente torneo, pues no hay un equipo que haya podido marcar una diferencia significativa. De ahí la importancia de que los Diablos no dejen escapar más unidades para meterse a la pelea por los primeros 4 puestos. Para este encuentro, Toluca reporta la baja por suspensión de Tomás Toto Belmonte y Juan Pablo Juan P. Domínguez, quien continúa recuperándose. Si bien es importante reconocer que los Diablos no han hecho mal las cosas en el presente torneo, salvo el encuentro contra Xolos, también es cierto que se han dejado en el campo puestos importantes que podrían tener mejor ubicado el equipo hoy en día. De cara al encuentro del domingo, Toluca no puede ni debe de confiarse, y es que las estadísticas pueden ser engañosas en torno al rival. Las chivas del serbio Bechko Paunovic solo tienen gran capacidad y seguramente llegarán a la cancha del Estadio Nemesio 10 muy bien. Finalizando el torneo pasado, el equipo tapatío arrancó el torneo con 3 victorias al Lilo, y pese al bache en el que se encuentran sumidos, ocupan la posición 8 general con 14 unidades, una más que los Diablos Rojos del Toluca. El rebaño reporta la baja de Eric Elguti Gutiérrez, flamante refuerzo que llevó procedente del PSV de los Países Bajos, aunque en realidad con chivas no se ha mostrado en el presente torneo. Se espera un lleno total en el Estadio Nemesio 10, otra razón más para buscar imponer condiciones y sumar las 3 unidades en juego. Regalar a la afición el triunfo La más reciente visita de Chivas a la cancha del Toluqueño se dio en la jornada 12 de apertura 2022 y terminó con empate 0 a 0. El domingo, un horario vespertino que a pocas veces se da en el infierno, se espera aquella espectáculo, coles y un triunfo de los Diablos.